La trilla a yegua suelta es una de las manifestaciones más propias del campo chileno, en donde el huaso con toda su maestría en su yegua o caballo pisotea las gavillas para separar la paja del grano. El Club de Huaso Andacoyo desde el año 2004 ha llevado a cabo la fiesta patrimonial costumbrista Trilla a yegua suelta, actividad que rescata el acervo cultural no solo del país, además se rescatan las tradiciones propias de Andacoyo, con esas costumbres arraigadas en la memoria de los habitantes de la zona, como la ordeña de vacas, el arriero, leñador, lavador de oro y otros tantos personajes que fueron y serán por siempre recordados como hombres y mujeres que forjaron el presente y futuro de Andacoyo. Como broche de oro, esta fiesta de la trilla culmina con la elección de sus reyes, la reina de la trilla y el rey de la paja. Que bonita va con su poñerita al bien.